Con un paso doble bonito no se cumple con su tierra Que Cádiz son muchas más cosas que un te quiero en carnaval Con la viña y con Santa María Cádiz tiene muchas cosas más Mi tierra va necesitando que los capitanos la queramos más Todos lo arreglamos con golpes de presión Y frase tan lecia y tan escuchada como que aquí hay que morir Cádiz que te quiero, tacita de plata Y además de eso, Cádiz de mi alma, que es lo que hacen por ti Distinto sería si fuera de vera lo que el capitano canta en carnaval Mi tierra va necesitando del cariño de sus hijos Y si además de un paso doble, luchamos por ella su sombra Nuestro jadío trocería y así subía y va a cambiar. Nuestro jadío trocería y así subía y va a cambiar. Nuestro jadío trocería y así subía y va a cambiar. Nuestro jadío trocería y así subía y va a cambiar. Nuestro jadío trocería y así subía y va a cambiar. Nuestro jadío trocería y va a cambiar. Gracias. Gracias.